Hola y sean bienvenidos a este primer tutorial en el que vamos a hablar sobre Angular. Bien, vamos a comenzar con conceptos básicos de Angular. Vamos a crear proyectos sencillos, proyectos desde cero, en el que crearemos o toparemos temas, como por ejemplo el tema de formularios, el tema de componentes, el tema de directivas. Y al finalizar el curso vamos a ver temas como la implementación de servicios y las llamadas a APIs externas. También vamos a construir al final una API y también usaremos una base de datos, en este caso SQL Server. Entonces el objetivo final sería desarrollar una plataforma, como front-end tengamos Angular y como backend tengamos una web API con una base de datos. Bien, ahora ¿qué es Angular? Angular es una plataforma que se desarrolló o está construida en TypeScript. TypeScript es una extensión de JavaScript, así que para las personas que saben ya el lenguaje de programación JavaScript, se les va a hacer un poco más fácil el tema de Angular. Además con Angular estamos aprovechando una plataforma que puede escalar desde proyectos de un solo desarrollador o proyectos básicos, hasta aplicaciones de nivel empresarial, aplicaciones ya un poco más extensas o más grandes. Además el ecosistema de Angular consta de un grupo diverso de más de 1.5 millones de desarrolladores. Es por esa razón que vamos a encontrar bastante documentación o también podemos encontrar ayudas a problemas que tengamos con nuestras aplicaciones Angular. Ok, por aquí tenemos unas características que son principales en Angular. La primera es Data Binding, que hace referencia al enlace de datos que mantiene nuestra página. Es decir, si en la aplicación existe algún cambio en alguna variable, este cambio se va a ver reflejado en la vista. También tenemos que Angular es multiplataforma, por lo que puede ser ejecutado en varias plataformas. Recordemos que Angular lo único que necesita es un navegador y que este navegador soporte un motor o tenga un motor de JavaScript. Bien, por aquí tengo una pequeña ilustración que nos explica qué es esto del Single Page Application. Angular tiene la peculiaridad de que simplemente la primera vez que se carga la página es la única vez que Angular va a recargar una página. Como podemos ver aquí, lo que se hace con las páginas Single Page Application es que se hace peticiones a un servidor. Este servidor, en este caso, me retorna una respuesta de tipo JSON y Angular lo que hace es renderizar o actualizar componentes con esta información. Entonces, esto permite que nuestra plataforma o nuestra página web sea más rápida, ya que solamente la primera vez nuestra página web va a cargar las librerías o los recursos que necesita la página. Bien, ahora vamos a crear nuestro primer proyecto en Angular. Para esta ocasión, nosotros vamos a usar el IDE Visual Studio Code y para crear el proyecto lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir al CMD y nos vamos a ubicar en la carpeta que queremos crear nuestro proyecto. Para mi caso, es esta carpeta que tenemos por aquí. Una vez estamos en esta carpeta, vamos a escribir el siguiente comando. Ponemos ng, escribimos new y a continuación ponemos el nombre de nuestro proyecto. Para este caso le vamos a poner primer ejemplo. Le vamos a dar Enter. Aquí le vamos a poner en y, que significa yes. Y para nuestro proyecto vamos a usar los estilos CSS. Así que simplemente damos en Enter y verificamos que CSS esté seleccionado. Y se comenzará a crear nuestro proyecto. Bien, una vez creado el proyecto, vamos a dirigirnos aquí a Visual Studio Code. Nos dirigimos a File y damos clic en Open Folder. Y vamos a buscar aquí nuestro proyecto. Para mi caso, el proyecto que yo creé se llama Primer Ejemplo. Y voy aquí a escoger la carpeta. Como vemos, por la parte izquierda tenemos ya nuestro proyecto. Tenemos por aquí las carpetas. Y bien, ahora para nosotros poder ejecutar o visualizar nuestra página web, vamos a venir acá. Damos clic en Terminal. Ponemos New Terminal. Y aquí debemos fijarnos que estemos dentro de la carpeta de nuestro proyecto. En mi caso se llama Primer Ejemplo. Y aquí yo voy a escribir NG serve y menos O. Con este comando nosotros vamos a poder ejecutar nuestra página web. Y la vamos a poder visualizar. Para este caso, cuando nosotros creamos un proyecto como lo acabamos de hacer, se nos crea un proyecto por defecto. Con algunas clases que ya están hechas. Y bueno, aquí la herramienta nos da ya la base o la estructura del proyecto para nosotros poder continuar. Ok. Aquí en el terminal vamos a darle un Enter. Y esperamos a que la página se nos abra. Como vemos por aquí, tenemos nuestra pequeña página que fue creada por defecto. Ok. Ahora vamos a revisar cómo está la estructura del proyecto. Vamos a minimizar esto. Para detener la ejecución de nuestra página, simplemente vamos a presionar Control-C. Ok. Por aquí tenemos una carpeta de App, una carpeta de Assets. Y por la parte de acá abajo tenemos nuestro index.html. ¿Qué vendría a ser en este caso la página principal? Y la única página que se va a cargar la primera vez que se abra nuestra página. Por aquí tenemos, bueno, configuraciones en nuestro hit. Y por acá en el body tenemos algo súper importante. Tenemos esta etiqueta que se llama approot. Bien, Angular se maneja a base de componentes. ¿Qué quiere decir esto? Significa que para nosotros construir nuestra página web o para construir una página, la podemos hacer en base a diferentes componentes. Por ejemplo, puede ser un componente para construir, digamos, la barra de navegación de nuestra página. Puede ser otro componente para construir el body. Y tal vez otro componente para construir el footer, lo que sería el pie de página. Entonces, de esa manera nosotros podemos separar la funcionalidad y hacer pues que el código sea un poco más mantenible y más fácil de modificar en el caso que se lo necesite. Entonces, vamos a volver aquí a nuestro código y por aquí tenemos nuestro primer componente que se llama approot. Este vendría a ser el componente principal sobre el cual se van a construir los demás componentes. Si nosotros nos dirigimos aquí a la carpeta app, vamos a ver que tenemos por aquí un componente que se llama appcomponent.ts. Todos los archivos que terminen en .ts significa que son archivos TypeScript. Vamos a ingresar a este componente y vemos que tiene por aquí un selector y tiene como nombre approot. Esto que significa que el índex está haciendo referencia a nuestra componente appcomponent con este nombre, approot. Ahora, cada componente que termine en .ts está asociado con un HTML. Entonces, si vemos por la parte de acá arriba tenemos el appcomponent .html. Si yo abro este HTML vamos a ver el código correspondiente a lo que vimos cuando se ejecutó nuestra página. Es decir, lo que está aquí. Vamos a cerrar lo que está aquí y por el momento vamos a eliminar todo el código. Solamente vamos a quedarnos con un pequeño div que nos diga hola mundo. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto. Y como vemos, nuestro proyecto se ha ejecutado y lo único que muestra es el hola mundo que le colocamos. Ok, ahora vamos a comenzar a crear componentes. Para eso, una buena recomendación o una buena práctica sería dentro de la carpeta app vamos a crear una carpeta que se llama componentes. Aquí en el terminal nosotros vamos a finalizar el proceso presionamos CTRL C y ahora el comando para nosotros poder crear un componente es el siguiente. Vamos a poner NG G ponemos C y a continuación escribimos la carpeta en la que queremos crear es decir components slash y vamos a poner aquí el nombre de nuestro componente. Para este primer ejemplo vamos a suponer que vamos a crear un componente para nuestro login. Vamos a escribir login. Ahora, si ustedes quieren revisar cuáles son los comandos para poder crear componentes o poder crear otros tipos de estructuras aquí en Angular podemos ir a la documentación de Angular. Por la parte de aquí tenemos la documentación de Angular y en la izquierda tenemos un apartado que dice referencia de comandos de CLI CLI Ahora, este comando que yo escribí aquí es un comando que está un poco resumido. Vamos a ver aquí en vez de G yo pude haberle puesto generate y en vez de C pude haberle puesto component. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que me va a generar un componente ¿en dónde? en la carpeta components le ponemos components y qué nombre va a tener? Nosotros le vamos a poner login. Entonces, esta sería la manera completa de escribir el comando y eso lo podemos revisar aquí en la documentación. Si nosotros nos vamos aquí a ng-generate vamos a poder ver todas las estructuras que nosotros podemos crear. Por la parte de acá tenemos el tema de los componentes. ¿Cómo ven por aquí? Para poder crear un componente nosotros podemos usar lo que tenemos aquí. ng-generate component y a continuación el nombre del componente. Pero bueno, Angular nos permite poner estos comandos de forma un poco resumida. Es por eso que yo lo puse de la manera anterior. Simplemente podemos poner ng-g-generate-c-component y a continuación el nombre de nuestro componente que en este caso está dentro de una carpeta. Ponemos components slash y le vamos a llamar login. Damos enter y si nos fijamos por la parte de acá vemos que nuestro componente se ha creado. Hemos creado el primer componente que se llama login y vamos a revisar su estructura. Como les comentaba siempre va a haber un archivo .ts y un archivo .html. En el .html van a estar el tema de la vista y en el .ts se va a estar la funcionalidad de nuestra vista y además tenemos un .css en donde nosotros podemos ponerle los estilos que necesite nuestra página. Ok, ahora si nosotros nos dirigimos aquí al componente .ts vemos que ya nos crea una clase por defecto que se llama login component y que implementa un init. Por la parte de acá arriba tenemos los imports que van a ser en este caso las librerías que nosotros vamos a importar. Por aquí tenemos el selector algo muy importante ya que nos permite identificar cómo se llama este componente y por el momento en el .html nosotros vamos a ponerle un pequeño mensaje. Vamos a ponerle componente login y lo vamos a guardar. Bien, ahora vamos a ejecutar el programa a ver qué es lo que sucede. Vamos a poner aquí ng serv menos o y como vemos lo que nos imprimió fue el hola mundo del primer componente y el mensaje del segundo componente que nosotros creamos no se presentó. Ahora, ¿por qué sucede esto? Vamos a ver. Si nosotros nos dirigimos aquí al app.component.html vemos que lo único que hace es imprimir un hola mundo. Esto debe ser reemplazado por el componente que nosotros queremos renderizar que en este caso es el componente login. Para eso ¿cómo lo hacemos? Ponemos menor que y vamos a poner app.login Cerramos y cerramos la etiqueta. Entonces, de esta manera nosotros estamos diciendo que cuando queramos renderizar app.component.html haga la llamada a nuestro componente app.login que creamos anteriormente. Ahora, ¿qué nombre va aquí dentro del mayor y menor que? Va el nombre de nuestro selector que está en login.component.ts Ok, ahora, una cualidad que tiene Angular o una funcionalidad muy buena que tiene Angular se llama el hot reload. esto significa que si nosotros guardamos un cambio este cambio se va a ver reflejado automáticamente en nuestra página web. Entonces, nosotros vamos a venir acá, vamos a darle en Save All, vamos a regresar a nuestra página y vemos que dice componente login. Por lo tanto, nuestro componente ha sido renderizado en este momento. Ok, ahora por último nosotros vamos a ver un tema de estilos. Recordemos que nosotros podemos crear nuestra página web simplemente con CSS pero nosotros podemos usar frameworks que nos permitan darle mejor estilo a nuestra página web. En este caso, nosotros vamos a usar Bootstrap. Bootstrap. Ok, vamos a terminar aquí la ejecución. Ponemos Control-C y vamos a irnos a la página de Bootstrap. Ingresamos a getbootstrap.com y vamos a copiar este comando, el comando npm y Bootstrap. Lo copiamos, vamos acá a nuestro proyecto y lo vamos a pegar. Le damos Enter y Bootstrap se comenzará a instalar. Bien, ahora una vez instalado Bootstrap vamos a dirigirnos al archivo Angular.json y en la parte de Styles vamos a agregar un atributo más. Vamos a poner coma, vamos a poner comillas y ahora vamos a poner aquí una ruta. Escribimos la siguiente ruta. NodeModules Bootstrap DIST CSS y Bootstrap .min.css Esta ruta hace referencia al lugar donde se instaló Bootstrap en este caso. Si nosotros ingresamos aquí a NodeModules vamos a buscar aquí la carpeta Bootstrap que está por aquí. Vamos a ingresar a DIST CSS y vemos que por aquí tenemos el archivo Bootstrap .boostrap.min.css que es al que en este caso estamos haciendo referencia. Vamos a guardar y vamos a poner un código de ejemplo. Para este caso simplemente voy a ingresar aquí a la documentación de Bootstrap y voy a copiar un código de ejemplo. Voy a venir aquí a la página de Bootstrap y voy a poner por ejemplo en Alerts y me voy a copiar este Alert que está por aquí solamente para probar. Lo voy aquí a reemplazar voy a guardar todos los cambios y vamos a ejecutar nuevamente el programa. y como vemos tenemos ya aquí nuestro DIST con los estilos de Bootstrap. Bien hemos llegado al final del video en el siguiente tutorial vamos a ver lo que son las directivas vamos a comenzar a crear un formulario aquí en Angular y comenzaremos a ver el tema de formularios reactivos de formularios con los estilos